Bueno, pues desde anoche está con nosotros Ángel Cordovilla, nuestro hermano, tuvo una tertulia preciosa con los seminaristas y con los sacerdotes estudiantes aquí en el seminario y yo tenemos la suerte de que la primera ponencia pues sea la suya, esta de la encrucijada. Quien más quien menos lo conocemos incluso comunitariamente por haber trabajado el libro suyo, como el Padre me envió, así os envío yo, Teología y Espiritualidad del Ministerio Apostólico Presbiteral. 55 años, sacerdote de Salamanca, profesor de diplomática en Comillas, formado en Salamanca, en Múnich y en Roma y bueno pues de las primeras espadas que en nuestro país en esta reflexión que se está haciendo sobre el sacerdocio al más alto nivel, también al hilo del simposium de teología de 2022 en Roma sobre la teología fundamental del sacerdocio. Le toca ir a unas diócesis y en sus presbiterios pues exponer de forma entusiasta pues lo que es nuestro ministerio sacerdotal. Por el libro ya compruebas que hay un entusiasmo vivencial, que es un enamorado de la vocación sacerdotal y ayer pues en la tertulia pues yo lo comprobaba en directo pues precisamente al hilo de las preguntas y de lo que allí surgía. Es una mañana para disfrutar. Como siempre la primera parte, si hay ocasión alguna pregunta, el descanso a las doce y después la segunda parte con más diálogo. Pero desde entrada te acogemos pues de todo corazón y como esponjas porque en este momento, en esta etapa sinodal, pues todo lo que tiene que ver con nuestra vocación tiene que ver con la comunidad cristiana y con la Iglesia entera. Pues muchas gracias don Juan Carlos primero por la invitación a participar en esta, digamos, en este encuentro sacerdotal y luego también especialmente por la acogida también a UNAI que es el rector del seminario que ya desde ayer pues la verdad que me he sentido como en casa. Un saludo a todos vosotros, en realidad de un hermano hacia otros hermanos y bueno un recuerdo especial para los amigos que desde hace tiempo yo conocí pues casi hace como 30 años, que bueno alguno de ellos está aquí, Félix, recordaba ayer Pepe Garmendia, Alfredo Sobrón y recuerdo un sacerdote que estaba en el condado de Treviño pero no me acuerdo de su nombre pero también un recuerdo para él. Bueno, he preparado dos ponencias, no sé si me va a dar tiempo, digamos así, porque también prefiero que si suscita el diálogo pues que haya diálogo. La primera que digamos es como más reciente y donde intento mostrar un poco cuál sería la situación del ministerio presbiteral en la actualidad y de ahí luego volveré sobre el título el ministerio presbiteral en la encrucijada. La segunda tiene que ver más con el libro que saqué hace ya unos años que en realidad es poner en escrito y en voz alta cosas que yo he ido en realidad experimentando y viviendo del ministerio y que he ayudado por la teología y la espiritualidad pues luego cuajo en esa publicación. Termina la publicación con un decálogo que sería como una espiritualidad para nuestra época, una espiritualidad sacerdotal para nuestra época. Pues esa sería, digamos, la segunda parte si da tiempo y si también pues es de interés. Voy con la primera de las, digamos, de las conferencias. El ministerio presbiteral en la encrucijada. Y aquí me pregunto cuáles son los problemas y los desafíos a los que se enfrentan los presbíteros en la actualidad. Lógicamente he visto desde mi perspectiva que por lo tanto no necesariamente tiene que ser, digamos, lo exacto o que sea así. ¿Cómo podemos describir las cuestiones fundamentales a las que se enfrentan? Y para mí la palabra encrucijada puede sintetizar de forma certera y ajustada la situación actual que nos ha tocado vivir a los presbíteros en la iglesia, al menos en lo que conocemos comúnmente como mundo y cultura occidental. Soy consciente de que en otras latitudes probablemente la situación del ministerio es otra o las encrucijadas a lo mejor serían otras. Si echamos una ojeada a las últimas publicaciones sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes, hay otros títulos todavía más radicales que hablan de fractura y de desencanto, incluso de sacerdotes rotos, según ha escrito un obispo francés en una ultimísima publicación, al menos su traducción. Dice él que la sobrecarga de trabajo, el cuestionamiento de la figura del sacerdote en una sociedad en gran medida desacralizada y el creciente número de bautizados que no viven la fe cristiana pero que demandan prácticas religiosas, dice él, son, en mi opinión, las tres causas más importantes del malestar e incluso los dramas que experimentan algunos sacerdotes. Él lo dice después de ese itinerario que él ha estado como obispo de diferentes diócesis en Francia. Yo mismo, en otro lugar y que recojo precisamente en el libro, he hablado de escisión antropológica, es decir, de división de nuestro ser humano, base fundamental para nuestro ministerio sacerdotal. Y con él quería poner de manifiesto la tensión interna que se produce en nuestro ser humano y en nuestra realidad antropológica ante el influjo de actuales corrientes culturales que inciden en nuestra personalidad y en nuestra vida. He escogido el término encrucijada en el sentido de que hemos abandonado un estatus de seguridad y comodidad para colocarnos en una situación de perplejidad, de encrucijada, de cruce de caminos. En realidad no es una situación ajena a lo que vive toda la Iglesia y en el fondo a lo que vive todo cristiano que forma parte de ella. Porque la vida cristiana es compleja y está llena de incertidumbres. Recuerdo aquí, parece que nuestra vida estuviera representada en un lienzo con la conocida técnica del claroscuro en la que Caravaggio se consumó como verdadero maestro y genio de la pintura renacentista y barroca al pintar, recordemos, la vocación de San Mateo. En realidad uno se pregunta si en algún momento de la historia ha sido de otra manera. En otras palabras, si la encrucijada en realidad no es la condición habitual de nuestro ser en el mundo. Primero como criaturas, segundo como cristianos y luego como sacerdotes. Porque precisamente encrucijada significa cruce de caminos, vivir entre dos mundos que se cruzan y se entrelazan y eso forma parte de la existencia cristiana. Recordemos que ya la primera carta de Pedro fue consciente de esta situación con natural de la vida cristiana al comenzar con estas palabras su carta dirigida a los cristianos diseminados por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia que viven en una diáspora sin patria. A los elegidos por Dios que peregrinan en la diáspora. Los cristianos tenemos nuestro origen en Dios que nos llama. Con esa voluntad amorosa nos elige gratuitamente y nos llama a ser sus hijos mientras peregrinamos en este mundo diseminados por toda la faz de la tierra como forasteros y sin morada permanente. Y probablemente todos tenemos en mente, posteriormente a finales del siglo II en una obra dirigida a un personaje desconocido llamado Diogneto un escritor anónimo se hacía eco de esta misma situación de los cristianos en el mundo. Ellos habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Pues bien, esta verdad de naturaleza escatológica, diríamos así, es en realidad la raíz última de nuestra existencia en la encrucijada. Por más luego que las circunstancias históricas y culturales a las que ahora voy a hacer referencia nos conduzcan a vivir esta situación desde una determinada perspectiva. Y dicho esto, ahora quiero referirme a algunos aspectos concretos de la vida del ministerio presbiteral que nos permiten descubrir mejor esta encrucijada en la que estamos y que, como digo, en realidad se corresponde con la verdad misma de nuestro ser y de nuestra existencia. Voy a hablar de cinco, podrían ser más, podría haber elegido otras, a mí estas me parecen las más significativas. En primer lugar, en la encrucijada de la vida y de la existencia. En segundo lugar, en la encrucijada de la cultura post-cristiana. En tercer lugar, en la encrucijada de la antropología actual. En cuarto lugar, en la encrucijada de la iglesia comunión y sinodal. Y en quinto lugar, en la encrucijada de la situación pastoral. La primera encrucijada de la que quiero hablar se refiere, ante todo, a nuestra vida. Porque aquí lo que quiero decir, y es una de las convicciones que llevo desde hace tiempo, al menos así, exponiendo y pensando, es que para mí, aquí, no es en el, digamos, es en la vida y en la existencia concreta del presbítero, no en el ámbito teológico, en el mundo teórico o de las ideas, donde en mi opinión se encuentra el desafío más importante en torno al ministerio presbiteral en la iglesia. Es obvio que si miramos en los manuales de teología o en determinados textos escritos, todavía pueden encontrarse discusiones en torno a la sacramentalidad del ministerio, al fundamento ontológico en Cristo, a su necesaria radicación eclesiológica, a la especificidad de la espiritualidad presbiteral. Preguntas que, de alguna manera, pues han, bueno, podemos encontrar en ese tipo de libros. Pero yo estoy, al menos, convencido de que desde el Concilio Vaticano II hasta la actualidad, probablemente tenemos una de las mejores síntesis teológicas y espirituales en torno al sacerdocio ministerial, que la mayoría de los teólogos, y especialmente los presbíteros, creo que tenemos suficientemente claro. Para poner en contraste, si en los años 70 la iglesia tuvo que atender a una verdadera crisis de identidad que tenía en la teología del ministerio su centro y su clave, aquí sí, aquí la pregunta fundamental era eminentemente teológica, también provocada por un cambio cultural, pero la pregunta era eminentemente teológica, yo hoy creo que se trata más bien de una crisis no de identidad teológica, que es ser presbítero, sino una crisis pastoral y existencial, y mucho más dependiente del contexto cultural y social en el que vivimos. A mi juicio, la cuestión, por lo tanto, no es qué es el ministerio presbiteral en abstracto, o en qué consiste el ser y la misión del presbítero, sino en esto mismo, pero encarnado y realizado hoy. Su rayo, el adverbio, porque me parece que esa es precisamente la cuestión decisiva. No es, por lo tanto, un problema teórico, sino la realización histórica en un tiempo en el que el mundo ha cambiado profundamente, especialmente en la relación que el hombre instaura con Dios y en un contexto social en el que la Iglesia ha dejado de ser una institución dominante en la vida pública. Esto no son realidades que sucedan ahora. Llevamos arrastrándolas, o viviéndolas, mejor dicho, desde hace ya mucho tiempo. Lo que pasa es que creo que hoy se nos ha manifestado como especialmente de una manera ya patente, muy significativa. Creo que aquí vivimos una paradoja que en ningún otro momento de la historia de la Iglesia vivimos en esa paradoja de tener una de las mejores reflexiones teológicas y espirituales sobre el ministerio apostólico sacerdotal en una situación personal e institucional de gran debilidad. A mí esto es lo que me parece la primera encrucijada. Y por eso, para mí, la cuestión decisiva hoy es esta. ¿Habrá personas e instituciones que puedan corporizar de forma visible y significativa precisamente esta teología del ministerio, es decir, la llamada de Jesús a ser sus discípulos y apóstoles enviados en su misma misión para que Él se haga presente como cabeza de la Iglesia y salvador del mundo en medio de los hombres? Por ejemplo, en otros momentos de la historia de la Iglesia ha sucedido precisamente lo contrario. Era la vida concreta y la existencia de algunos sacerdotes santos y misioneros la que llevaba más allá a una teología del ministerio que no estaba a la altura de sus vidas, de sus anhelos y de sus ilusiones. Aunque hay más, pienso, por ejemplo, en dos sacerdotes, Manuel Domingo Isol y Pedro Poveda, presbíteros diocesanos y fundadores de los operarios, el primero, y de la institución teresiana, el segundo. Creo que ellos no tenían la teología a la altura de los anhelos y de su vida presbiteral. Yo creo que hoy a nosotros, de alguna manera, por lo menos a mí, me sucede lo contrario. Veo la hondísima teología que está implícita en el concilio Vaticano II y sus desarrollos posteriores y veo al menos que mi vida no está a la altura de esa gran teología y espiritualidad. Hoy, por eso, nos volvemos a la mejor teología conciliar y sus desarrollos posteriores y creo que siguen siendo un horizonte válido que tira de nosotros hacia las más altas realizaciones, si se quiere así, existenciales. En segundo lugar, la segunda encrucijada nace del nuevo lugar que Dios y su Iglesia poseen o tienen o se perciben en una cultura post-cristiana. Es verdad, y a veces cuando hablamos de esto no somos conscientes, de que nunca la fe en Dios ha sido el resultado fácil hacia el que ha desembocado una determinada cultura o contexto social. A veces tenemos esa percepción, pero es en el fondo una percepción falsa. O sea, nunca la fe es fácil, porque es siempre un riesgo, es siempre un salto, es un ir más allá de uno mismo, es un salir de uno mismo. Pero hoy se nos hace especialmente evidente que la percepción de Dios, no él, sino su percepción, ha desaparecido del horizonte de la vida humana. Y por mucho que de alguna u otra forma, se dice, se escribe hoy, la cuestión de Dios haya vuelto a hacer acto de presencia en el debate cultural y muy significativo, por ejemplo, en el ámbito de la sociología religiosa y en el ámbito de la filosofía, sin embargo, hay que reconocer nuestra cultura occidental europea ya no es cristiana. Que el proceso de secularización vivido en nuestras sociedades no haya traído consigo la total desaparición del hecho y del fenómeno religioso de la vida personal y del espacio público no significa que la cultura ya de nuevo se haya cristianizado o incluso se vaya a recristianizar. Pone de relieve más bien que el paradigma fundamental para entender el hecho religioso es el pluralismo en una sociedad postsecular, como creo que acertadamente señala en sus últimas investigaciones el sociólogo de la religión Peter Berger. Digamos que para describir la relación de la cultura actual con el fenómeno religioso y la cuestión de Dios, esto sí es verdad, al menos no nos sirve una descripción simple y sencilla. Como antes decíamos, una sociedad confesional o durante una sociedad atea, no. La realidad es bastante más compleja, es difusa y es cambiante. Pero más allá de la constatación de esta situación indefinida y ambigua respecto del hecho religioso, creo que es claro que el cristianismo ya no es la cosmovisión fundamental desde donde se comprende el mundo o el sustrato desde el que se quiere construir la sociedad. La progresiva secularización y autonomía que han ido adquiriendo las distintas formas de saber y de la ciencia finalmente ha terminado por afectar a la comprensión del mundo en su totalidad. Y aquí es donde aparece ese adjetivo que he puesto de una sociedad post-cristiana. En el sentido, en el primer lugar, de posterioridad temporal, en la medida en el que el humus culturán en el que ahora estamos viviendo es cronológicamente posterior al que estaba dominado por la cosmovisión cristiana, que era la cultura anterior. Pero también este adjetivo a veces se utiliza en el sentido de una posterioridad crítica, no sólo temporal, en la medida en que este tiempo actual quiere construirse en reacción adversa frente al cristianismo. Esto, lo que quiero mostrar es que esto repercute, lógicamente, en la comprensión y en nuestra vivencia del ministerio presbiteral. Lo que podríamos decir, en palabras que utilizó Benedicto XVI, que en este tercer milenio se había producido una radical crisis de Dios, pues eso ha afectado en gran medida a la vivencia y a la realización del ministerio apostólico. Pues, en mi opinión, si este tiene un significado y un sentido, hay que remitirlo precisamente a esta raíz teologal, es decir, a la realidad de Dios. ¿Oscurecida la presencia de Dios en el horizonte cotidiano de la vida de los hombres y prácticamente desaparecida del contexto social? ¿Cómo podemos justificar la razón de nuestro ser? Y, ante todo, ¿cómo podemos vivir gozosamente nuestra misión singular y específica de ser testigos de Dios y hombres del misterio? Si hoy somos conscientes de la extrañeza que supone la revelación de Dios ante una cultura poscristiana y una mentalidad cientificista como la nuestra, debemos asumir, entonces, que aquellos que somos sus representantes y sus testigos, ya sea desde el orden del sacramento del bautismo o desde el sacramento del ministerio ordenado, quizá también tengamos que compartir un cierto exilio y extrañeza cultural que realmente ya lo estamos viviendo. Debemos aceptar vivir en esta encrucijada radical que nos sitúa, por un lado, entre Dios como horizonte y fundamento de nuestra existencia y de nuestra vocación, y, por otro lado, su oscurecimiento y su falta de protagonismo en la cultura actual. No obstante, esta situación se convierte también en un verdadero acicate y en un desafío para nuestra ser y nuestra misión en el mundo. No somos, lo digo claramente, no somos los representantes de una institución que hay que mantener. Como si fuéramos los funcionarios de lo sagrado y los responsables de proteger viejas tradiciones. Hemos sido escogidos para invitar, provocar y acompañar a otros hombres para que se encuentren personalmente con quien es el fundamento y el centro más íntimo de la vida humana, el misterio personal en el que cumplir y realizar la única vocación del ser humano. Recordemos, Gaudium et Spes 22. Por esta razón, creo que urge comprender al presbítero, ante todo, como el signo y el memorial de Dios en un mundo que prácticamente vive como si él no existiera. La tercera cuestión que hoy me parece determinante en la vivencia concreta del ministerio, aquí ahora me refiero a la encrucijada de la antropología actual, es el anclaje o el fundamento antropológico de nuestra existencia sacerdotal. Precisamente en un contexto y en una cultura que ha puesto en crisis la antropología clásica, la forma como nos comprendíamos hasta ahora. Creo que este, además, es precisamente uno de los ámbitos donde se puede percibir mejor la profunda transformación que estamos viviendo en la sociedad. Podíamos ver otros índices, antes me he referido a la percepción de Dios, pero es que ahora fundamentalmente la cuestión para mí más decisiva está en la comprensión del hombre. En este sentido, la cuestión antropológica es el centro del debate de la mayoría de los asuntos decisivos que son objeto de discusión en la actualidad. Por ejemplo, cuestiones como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, la ideología de género, la realidad social del matrimonio y la familia, el transhumanismo, la ecología, podríamos seguir, la cuestión social, en el fondo tienen en la comprensión del ser humano el nervio fundamental. Preguntas, ¿qué es el ser humano? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su constitución fundamental? ¿Cuál es su destino y cuál es su futuro? Aquí podríamos ver cómo hay diferentes respuestas. Eso, al final, digamos, son la cuestión que finalmente también repercute en la comprensión de nuestro ministerio, porque, en primer lugar, somos hombres. Nos hemos sido llamados para, en primer lugar, tomados de entre los hombres para servir a los hombres. Recordemos el número 3 de Presbiteriorum Ordinis, donde habla de este carácter secular de nuestra vocación presbiteral. Pero, pasando ya más y pensando el ámbito concreto de nuestra reflexión sobre el ministerio, yo me atrevería a decir, en primer lugar, que el contexto actual pone en crisis, fundamentalmente, la comprensión de la vida como vocación. Y, dentro de ella, la dificultad para comprender una vocación trascendente, es decir, que viene de Dios, o, al menos, de una realidad que no viene puramente del horizonte intramundano. Y con unas características, que es nuestra vocación, que podríamos describir como sacramental, célibe, fraterna y permanente. Cuatro características que luego voy a retomar cuando hable, precisamente, de cuestiones antropológicas que tienen que ver con la técnica y la tecnología, con la transexualización, con el individualismo y con la fragmentación. En este sentido, se habla hoy de desafección a la Iglesia o de la mala fama que tiene la Iglesia ante los jóvenes, como, digamos, comprendiendo la Iglesia una institución vieja y retógrada. Se habla también de la falta de vitalidad de fe en las comunidades y en las familias cristianas, que, exceptuándola de ciertos grupos en la Iglesia, son incapaces de generar vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, incluso ya a la vida matrimonial. Pero, para mí, el desafío, digamos, de esta crisis vocacional es más radical. Y está aquí que la vida humana, el ser humano, no se comprende como una vocación, y menos aún como una vocación que tiene su origen fuera de uno mismo, el misterio de Dios y su fin, más allá de lo propio, por decirlo con una categoría más escatológica, el reino de los cielos. Este origen de nuestra realidad humana y de la comprensión del hombre como vocación, de un origen que viene de más allá de nosotros y que nos lleva más allá de nosotros mismos, para mí es lo que está en la base de la radical crisis vocacional. La dificultad para la trascendencia, para la alteridad, para la universalidad, que forman parte esencial de la vocación cristiana en general y luego de la sacerdotal en particular, están en la base de las causas de la escasez de vocaciones y de los problemas fundamentales luego en la formación sacerdotal. En este horizonte de problemas quiero referirme ahora a cuatro desafíos antropológicos que repercuten también en la visión antropológica y que finalmente inciden en nuestra existencia como presbíteros, pero, insisto, como presbíteros y especialmente en la base antropológica de nuestro ser presbiteral. Uno de los cambios más visibles y significativos que hemos experimentado en la vida cotidiana está relacionada con la transformación digital y tecnológica. Y tendemos a pensar que son cambios que suceden fuera de nosotros, en las cosas que están a nuestro alrededor. Pero, sin embargo, tendríamos que preguntarnos qué significan estos desarrollos tecnológicos desde un punto de vista antropológico. Hoy sabemos que el uso de las manos ha configurado nuestro cerebro, nuestra cultura y nuestro lenguaje, pues es obvio que la tecnología también lo hará y nos va a hacer, nos está haciendo plantear cuestiones antropológicas cruciales. La más importante y radical es nuestra comprensión del cuerpo humano que precisamente después repercute en la concepción de la economía sacramental que tiene en la materialidad y en la corporalidad su quicio y su clave y finalmente repercute en nuestra existencia sacerdotal. El cuerpo humano en su dimensión física, biológica, psicológica y espiritual es una realidad fundamental en las relaciones personales y en la vida social. Y es obvio que lo digital ayuda, pero hay que recordar que no puede sustituir a esta realidad corporal. Los hombres somos seres esencialmente corporales y las relaciones que nos constituyen no son las relaciones ideales o virtuales, sino las físicas y las presenciales que nos constituyen en nuestra realidad humana como criaturas empáticas, sociales y relacionales por naturaleza. Esto, sobre todo, se agudizó con la experiencia de la pandemia, pero en el fondo ya veníamos desde antes con esta, digamos, esta pregunta ante el desarrollo que cada vez va a ser mayor de lo tecnológico y de lo científico. Pensemos ahora en nuestro ministerio y aquí ahora remito al cuerpo de Cristo en cuanto encarnado, su cuerpo que es la Iglesia y la prolongación de esta economía encarnativa en la economía sacramental. Hace que la realidad material y corporal para la vida de la Iglesia no pueda ser sustituida por ninguna otra realidad. Ver, oír, tocar, oler, sentir, son verbos que nos traducen acciones fundamentales de la vida humana y de la real experiencia de la salvación que constituyen el componente esencial de la liturgia y de la pastoral de la Iglesia. Esto, vuelvo a insistir, recordar la experiencia de la pandemia, esto lo echábamos de menos. ¿Por qué? Porque es una realidad esencial a nuestra vida humana y es el eje esencial de nuestra, de la estructura sacramental y a la vez de la pastoral de la Iglesia. En el ministerio pastoral, por lo tanto, y en la vida de los presbíteros, obviamente, no podemos vivir al margen de la renovación tecnológica que se está produciendo, aun cuando debemos ser conscientes de las dificultades que nos plantea para nuestra comprensión de nuestro ministerio como sacramento de Cristo y para el ejercicio encarnado y solidario de nuestro ministerio. La segunda cuestión en este orden es la progresiva descorporalización del ser humano, al cual nos está llevando la transformación digital y tecnológica. Lleva unida también la dessexualización o transexualización de la naturaleza humana. Digamos aquí, bueno, separada la sexualidad de la naturaleza humana, esta hoy se convierte en una cuestión opcional que el sujeto decide desde su propia experiencia subjetiva. No hay un orden natural objetivo que determina la sexualidad del ser humano, sino un sujeto que decide qué género tener. Y es obvio que la sexualidad no puede ser reducida a la dimensión biológica del ser humano, pero la ha de comprender. Desde ella, luego, ha de integrar la dimensión psicológica e incluso la espiritual que finalmente juntas conforman la constitución sexual del ser personal. Y claro, aquí está el contraste en la antropología cristiana, la alteridad y la relación expresada en la diferencia sexual varón-mujer son elementos constitutivos de nuestro ser personal creado a imagen de las personas divinas que, como decía Gregorio Nacianceno, para quienes no ser no constituye ningún tipo de carencia. porque la plenitud no está en ser todo o poder serlo todo o en querer serlo todo, sino en acoger la identidad propia que me abre a la relación con quien es precisamente distinto y diferente y en cuya alteridad precisamente me plenifica y me complementa. Claro, si este es el desafío antropológico actual, este orden creacional funda también el orden sacramental y recordemos, no voy a entrar en ello, que precisamente esta diferencia está en la base de la comprensión de la ordenación presbiteral a un bautizado varón y célibe. Hay que ser conscientes que esta vocación que pide a un varón y célibe precisamente se desarrolla en un contexto cultural donde hoy ya digamos la sexualidad ha dejado de ser elemento determinante de la comprensión del ser humano. El género se elige, no se acoge desde lo que digámoslo así la naturaleza nos ha dado. El tercer reto desde este orden antropológico a nuestra vida está en el individualismo. El hombre antiguo solo se comprendió como miembro de una familia, comunidad, colectividad mientras que el hombre moderno se ha comprendido a sí mismo como un individuo único, irrepetible, un absoluto en sí mismo que no puede ser absorbido por ninguna institución o colectividad. Sabemos que desde el renacimiento y el así llamado giro antropológico de la modernidad todo ha girado en torno al individuo y es obvio que este giro moderno ha sido en muchos aspectos un avance en el reconocimiento de la dignidad inalienable de la persona humana y además no puedo entrar pero habría que encontrar las raíces precisamente cristianas de ese proceso digamos de subrayado de la subjetividad pensemos desde Agustín de Hipona en adelante pero es verdad que con esos aspectos positivos sin embargo ha dejado aspectos esenciales de nuestra comprensión del ser humano en la sombra que es necesario recuperar y que precisamente especialmente el magisterio de Francisco lo ha querido poner de relieve aspectos esenciales como la solidaridad la relación la fraternidad la amistad social recordamos aquí la encíclica Fratelli Tutti ese individualismo exacerbado se ha introducido en realidad en la vida de la iglesia y muy especialmente en la vida creo de nuestro ministerio presbiteral pero curiosamente choca frontalmente con la comprensión del ministerio que se injerta ese presbítero y ese en un común perdón la vocación como un ser de fraternidad hermano entre hermanos que es la base de la colegialidad y de la sinodalidad en la forma de gobierno y de vivir en la iglesia es decir ese individualismo se nos ha metido a nosotros en un ministerio ordenado que tenemos que recordar se da en la iglesia y en una forma constitutivamente eclesial por eso creo que el cuidado y la comprensión profunda del lugar concreto de la vivencia del ministerio en la iglesia y las relaciones fundamentales que lo constituyen se convierte en una tarea decisiva en el futuro sobre esto hablaré en la última parte y el último desafío sobre el que quisiera reflexionar en este contexto de la crisis antropológica es la fragmentación muchas son las causas por las que la comprensión unitaria del ser humano hoy se ha hecho añicos hasta hace no mucho tiempo la unidad era comprendida como una realidad eminentemente positiva se hablaba de una unidad de destino de toda la humanidad de una unidad de un continente de un país y de repente hemos vivido un vertiginoso proceso de afirmación de la identidad singular poniendo todo el énfasis en el pluralismo y más aún en la división y en la fragmentación paradójicamente de lo único que podemos estar seguros es que de una especie como de cambio continuo frente a la unidad y a la estabilidad que valorábamos en tiempos anteriores en principio no hay nada que objetar a esta nueva visión de la vida pero también tiene sus riesgos y uno de los más importantes que especialmente ponen de relieve la psicología es el de la fragmentación y concretamente la fragmentación del yo claro desde este panorama que ahora no puedo describir sino sencillamente apuntar hay que decir que no es fácil asumir un proyecto de vida como el ministerio presbiteral que ha de estar profundamente arraigado en la existencia personal que debe ser capaz de dar unidad a la totalidad de las dimensiones humanas y ante todo también ser válido y coherente durante todo el transcurso de la vida finalmente no podemos olvidar que la realidad antropológica por lo tanto que somos con las influencias culturales y sociales que vivimos unas cuantas acabo de poner de relieve al final son la base fundamental de nuestro ser sacerdotal y de nuestro camino de seguimiento detrás del Señor por eso no podemos ni debemos escapar de ellas primero porque sigue siendo verdadero el axioma medieval clásico de que la gracia no anula la naturaleza sino que la asume la purifica y la perfecciona segundo porque fue el camino que Dios escogió para nuestra salvación el misterio de la encarnación de su hijo y finalmente porque es también la base de la economía sacramental por lo tanto conocer y asumir no sólo de manera abstracta y teórica lo que somos en nuestro ser humano sino también en lo que son las influencias culturales actuales es un deber en cuanto a nuestro ministerio pero nos provoca esta tercera encrucijada la cuarta encrucijada a la que quiero referirme ya me refiero en concreto a la comprensión hoy de la iglesia una iglesia que es comunión y una iglesia que es sinodal aquí quiero referirme al aprendizaje que debemos hacer los presbíteros a ser apóstoles en una iglesia que es misterio de comunión y hablo de aprendizaje porque no es fácil invertir una tendencia que durante siglos nos había llevado a vivir un ministerio sacerdotal en referencia al ministerio mismo que esto es el clericalismo y no al pueblo sacerdotal como hizo certeramente lo conocemos el concilio Vaticano II recordemos el número 10 de la Lumen Gentium pero una cosa es tenerlo teóricamente claro y otra cosa es aprender a serlo yo aquí es a donde me refiero el aprendizaje la cuestión es cómo vivir y realizar el ministerio por un lado sin abdicar de la autoridad apostólica que nos es dada con el sacramento del orden y por otro lado en una iglesia que es esencialmente misterio de comunión donde los cristianos tenemos la misma dignidad y somos llamados a la misma santidad desde el sacramento del bautismo la reforma por lo tanto de la iglesia y de sus estructuras que haga más visible su misterio como comunión y como fraternidad esto ha provocado con razón un camino hacia una iglesia más participativa en el ejercicio de su gobierno y en su misión en el mundo y todo aquello que nos ayude a la conciencia de fraternidad y a la implicación de cada bautizado en el ser y la misión de la iglesia ha de ser alentado y favorecido digo claramente que hay que acoger con agrado y no como una amenaza que fieles laicos tengan puestos de responsabilidad y de gobierno en la iglesia o por ejemplo que en el próximo sinodo puedan tener voz y voto en los temas que deliberen los padres sinodales sobre la vida de la iglesia se trata de un paso significativo en la manifestación concreta del misterio de la iglesia como comunión y hay que recordar que la capacidad de los laicos para desempeñar oficios y funciones de la vida de la iglesia y para gozar de la necesaria potestad de gobierno o de jurisdicción para poder ejercerlos se basa en la participación en la misión de Cristo que tienen todos los fieles en virtud del sacramento del bautismo y de la confirmación los laicos no son simplemente colaboradores del ministerio presbiteral sino plenamente corresponsables del ser y del que hacer de la iglesia de su vida y de su misión y por lo tanto hacer posible esta verdad eclesiológica fundamental no hay que aceptarlo solo como un signo de los tiempos sino que al ministerio presbiteral le toca alentarlo y promocionarlo como una parte principal e ineludible del ejercicio de ese ministerio lo dice la constitución dogmática sobre la iglesia en Lumen Gentium número 30 los pastores saben que no han sido instituidos por Cristo para asumir por sí solos la entera misión salvífica de la iglesia en el mundo sino que su eminente función consiste en apacentar a los fieles y reconocer sus servicios y carismas ahí está nuestro ministerio de suerte que todos a su modo cooperen unánimamente en la obra común decía en el comentario a esa constitución precisamente su redactor Gerard Phillips que recuperar esta estructura carismática de la iglesia y acompañar y discernir los carismas suscitados por el espíritu en los creyentes era el elemento clave de la renovación de la vida de la iglesia según el concilio y obviamente creo que lo sigue siendo hoy por lo tanto esta eclesiología bautismal base fundamental desde la que se ha de entender la pertenencia y la dignidad de todo miembro del pueblo de Dios claro luego ha de articularse con la diversidad de los carismas dentro de ella entre los que destaca el ministerio apostólico como expresión de la alteridad de la precedencia de la gracia de Cristo respecto de su iglesia y aquí viene nuestra encrucijada y nuestro aprendizaje claro que si hay una comprensión verdadera del consenso en el seno de la iglesia desde la acción del espíritu en ella en todos los fieles que le abre a nuevas formas y expresiones de la doctrina y de la vida cristiana esta a su vez ha de ensamblarse con la continuidad esencial en la verdad de fe apostólica que remite a los orígenes fundantes de la iglesia y aquí es donde viene la encrucijada consenso y verdad actualidad y origen comunidad y apóstol espíritu y Cristo son todo a ellas realidades esenciales en el cristianismo y en la iglesia que se codeterminan la una a la otra en la encrucijada precisamente de ambas realidades esenciales en la vida de la iglesia se sitúa precisamente la existencia concreta del presbítero en un ministerio que no puede faltar si la iglesia quiere permanecer en la verdad y ser fiel a su origen y claro en los presbíteros se produce una tensión interna de tener que vivir en esta iglesia fraterna y comunitaria a la vez con la misión apostólica compartida con los miembros del presbiterio y en cooperación con el ministerio de los obispos y por mucho que vivamos y desarrollemos la igualdad radical de todos los miembros de la iglesia no podemos hacer dejación de esa autoridad que nace del sacramento del orden recibido y que nos configura con Cristo cabeza y pastor de la iglesia es evidente que esta autoridad ha de ser vivida a ejemplo de la autoridad de Cristo que no vino a ser servido sino a servir y que la representación del Señor como cabeza de la iglesia ha de hacerse dando la vida por ella pero aquí la cuestión es que esa representación de Cristo no puede quedar reducida a la celebración de los sacramentos especialmente de la penitencia y de la eucaristía sino que tiene que abarcar la totalidad del ministerio ordenado la teología y la pastoral por lo tanto habrán de profundizar en la posibilidad de la participación de los laicos en el gobierno y en la vida de la iglesia desde la raíz sacramental del bautismo pero esto no puede significar el vaciamiento de hecho de la autoridad apostólica que nace del sacramento del orden insisto no sólo para la celebración de la eucaristía y la celebración del sacramento de la penitencia sino para el anuncio del evangelio y para el guía y para la guía y la conducción del pueblo de Dios hacia el reino dicho de otra manera la dimensión profética de la palabra la dimensión pastoral de la precedencia y de la guía de la comunidad cristiana junto con la dimensión sacramental están vinculadas esencialmente a nuestro carisma y no se pueden separar ni tampoco realizar de forma aislada y finalmente termino para que si queremos pues pueda haber un tiempo de diálogo en quinto lugar en la encrucijada de la situación pastoral la quinta encrucijada se refiere a la vida pastoral de la iglesia y al enraizamiento del ministerio presbiteral en unas estructuras pastorales nuevas que respondan a la situación de diáspora que vive la iglesia en la sociedad y en un contexto histórico de adelgazamiento de las comunidades cristianas también con una alarmante escasez de clero ante el invierno vocacional en el que vivimos al menos en estas latitudes de la iglesia hoy nos toca ser presbíteros tal como nos pidió el concilio discípulos del señor apóstoles enviados por él en su misma misión hermanos entre hermanos formando parte de la comunión de la iglesia en relación con el obispo con el presbiterio y con todos los fieles del pueblo de Dios hombres siendo solidarios con los hombres y sirviéndoles desde la espiritualidad del samaritano y del buen pastor así sintetizo yo la teología del concilio pero esto en un momento de gran debilidad eclesial si miramos hacia adentro de la vida de la iglesia y de sus estructuras y en un contexto de gran insignificancia hacia afuera en la vida social la ordinaria estructura pastoral de la vida de la iglesia pivota fundamentalmente sobre la parroquia y la práctica sacramental que acompañaba la vida de los creyentes en sus etapas más importantes y significativas esta realidad ha hecho que durante siglos la iglesia y sus ministros hayan estado presentes en la vida de los hombres de una forma sencilla habitual y cotidiana diríamos que casi espontánea pero hoy desgraciadamente este entramado se ha roto la parroquia en su ordinaria práctica sacramental ya no se ajusta al ritmo de la vida de los hombres de nuestro tiempo generándose de esta forma una presencia del presbítero en la vida de la sociedad más bien de forma esporádica y extraordinaria la tarea habitual del presbítero como párroco de una parroquia en una sociedad estática y eminentemente rural y aquí rural me refiero a la mentalidad no al espacio físico hoy en realidad ya no se ajusta a las necesidades de nuestro tiempo mucho más dinámico y menos vinculado al espacio territorial y aquí hay que ser flexibles y creativos para alentar diferentes formas de ser presbítero en la comunidad eclesial para llevar adelante la misión de la iglesia y hacernos así presentes en el corazón del mundo debemos también ser conscientes que esa renovación o ayornamento recordemos que significó el concilio Vaticano II fue asumido en la vida de la iglesia en un momento en el que dentro de ella había una fuerte vitalidad diríamos que en calidad y en cantidad hoy por el contrario asistimos a este periodo de necesaria reforma y de nueva evangelización en un momento de gran debilidad recordemos el concilio a cintra y a cestra pues lo mismo hoy si son los mismos desafíos pero estamos en una situación pastoral muy diferente pues precisamente en esta situación en la que vivimos de debilidad de kenosis si se quiere así de pobreza tenemos que ser audaces para optar por las realidades que son absolutamente esenciales y necesarias para nuestra misión y abandonar otras que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años de manera subsidiaria y secundaria y que ya no tenemos la capacidad para poder mantener y desarrollar puede que esto nos duela y que nos cause perplejidad porque nos parece que es una pérdida de poder y de relevancia pero quizás sea el paso necesario para una iglesia más apostólica y misionera que precisamente es el cuadro fundamental para entender el ministerio presbiteral y la teología sacerdotal es obvio también que hay que saber vivir en este entretiempo en el que poco a poco va desapareciendo una forma histórica de la iglesia de siglos pasados y por otro lado se va alumbrando una nueva forma de ella en una sociedad que antes hemos caracterizado como post-secular y post-cristiana y en este orden yo creo que las decisiones radicales nunca han sido del todo fecundas más bien hay que ejercitarse en la paciencia de la maduración con la máxima de que es mejor sumar que restar permanecer en la comunión que romperla a veces por celos excesivos por una autenticidad que en realidad muchas veces se trata más bien de una identidad social históricamente construida y finalmente haciendo memoria y siendo conscientes de que de esta historia posconciliar hay que ser generosos y agradecidos con tantas generaciones de sacerdotes ya mayores que han estado en primera línea desde los años 70 y 80 hasta hoy y que han acompañado a la iglesia en su camino con la entrega silenciosa de la vida y lo digo públicamente que en este sentido me parece injusto que las personas que nos representan en las más altas jerarquías y que son nuestros superiores legítimos tantas veces se refieran a nosotros en términos negativos al menos desde la percepción que nos dan los medios de comunicación y sus declaraciones esporádicas que si hay que acabar con el carrerismo con el clericalismo con los abusos de poder y de conciencia es obvio que estos pecados y crímenes que hemos cometido y que se dan dentro del presbiterio en la vida de la iglesia debemos erradicarlos condenarlos debemos poner todo nuestro empeño en erradicarlos pero quizá creo que precisamente en estos momentos de encrucijada y de intemperie no necesitamos que continuamente nos pongan un espejo para que veamos o recordemos nuestra fealdad y nuestro pecado nuestros crímenes como dicen los profetas a veces lógicamente sí pero creo que necesitamos modelos que nos alienten para vivir con mayor ardor fidelidad y alegría el ministerio al que fuimos llamados y volvamos a descubrir si es que la hemos perdido la belleza de ser sacerdotes termino las crisis las encrucijadas llamémosla como queramos las situaciones complejas en realidad son la forma concreta como Dios nos llama de nuevo a renovar nuestro amor a Él y a nuestros hermanos que Él nos conceda la luz y la sabiduría la fuerza y el aliento que no es otra cosa que la realidad del espíritu cuya digamos acabamos de celebrar su don y descendimiento a nosotros pues que Dios nos conceda precisamente ese espíritu para seguir nuestro caminal fiel y gozoso en medio del mundo muchas gracias aplausos 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 aplausos